Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Del Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, de los versículos 9 al 16. Los patriarcas por envidia vendieron a José con destino a Egipto. Pero Dios que estaba con él le libró de todas sus tribulaciones y le concedió gracia y sabiduría ante Faraón, rey de Egipto, quien le nombró gobernador de Egipto y de toda su casa. Sobrevino entonces en todo Egipto y en Canaán una hambruna y una gran tribulación. Nuestros antepasados no encontraban víveres, pero al oír Jacob, que había trigo en Egipto, envió a nuestros antepasados un primer viaje. En el segundo viaje, José se dio a conocer a sus hermanos. Faraón conoció así al linaje de José. José envió a buscar a su padre Jacob y a toda su parentela, setenta y cinco personas. Jacob bajó a Egipto, donde murió él y también nuestros antepasados. Más tarde fueron trasladados sus restos a Siquem y depositados en el sepulcro que había comprado Abraham a precio de plata a los hijos de Hachmor, padre de Siquem. Ahora estamos hablando, o es San Esteban, quien empieza a hablar ahora de José. Nosotros lo conocemos más como José el soñador. ¿Recuerdas aquella historia del joven con la capa de muchos colores, la túnica de colores que su papá le había hecho? Pues está hablando de él y también lo va a hablar y lo va a narrar desde la visión y perspectiva de verlo desde los ojos de Cristo. Y esto es muy importante porque ya empieza a San Esteban a dar algunas notas que son importantes en la lectura. Número uno, dice que Dios estaba con José. Esto es importante. ¿Por qué? Porque Dios actúa como protagonista a través de las víctimas. Sí, Dios puede intervenir en todos los acontecimientos de la historia, pero cuando él actúa directamente, lo hace a través de la víctima. En este caso, fue José el que sufrió, el que fue la víctima, el que fue vendido, el que fue odiado, el que fue perseguido, el que fue despreciado. Y Dios actúa a través de él y Dios acompaña a la víctima y Dios favorece a quien sufre. Por eso, José, en cierta manera, es revestido de sabiduría cuando está frente al faraón. De tal manera que el faraón, el rey de Egipto, lo pone como gobernador de su casa y de toda su ciudad. No es casualidad, José es figura de Jesús. Y nosotros podemos empezar a ver que fue a través de José, a través de aquel que fue rechazado, a través de aquel que fue vendido, que fue José quien salvó a sus hermanos y la casa de su padre. Bien, nosotros podemos decir que esa bendición o esa figura de José es también figura de Jesús de una manera muy clara. Si tú pones una línea en dos columnas, las características de José, y en el otro lado pones las de Jesús, te vas a dar cuenta que hay mucha similitud. José sufre envidia, Jesús sufre envidia. José sufre celos de sus hermanos, Jesús sufre celos de sus contemporáneos. A José lo venden, a Jesús también lo venden. Buscan matar a José, a Jesús buscan matarlo y lo matan. Pero al final, José salva a su familia. Al final, es Jesús el salvador de todos, el verdadero salvador. Porque José solamente salvó la casa de su padre. Pero en Jesús, Jesús nos salva a todos nosotros. E incluso, un aspecto importante que San Esteban subraya, cuando está hablando de la historia de José, es que dice que incluso José va y busca a su padre. Y también lo entierra en aquel terreno que él, que el papá había comprado. Y a un precio muy caro. ¿Por qué? Porque en José es donde se cumplen las promesas que incluso fueron dadas a su padre, no a él. Podemos decir que directamente, directamente Dios le habló a José. No, Dios le habló a sus padres. Pero José es el recipiente de todas las bendiciones y en él se cumplen las bendiciones de sus papás. Bien, con Jesús es clarísimo esto. En Jesús se cumplen todas las bendiciones, todas las promesas. Jesús es quien recibe todo el Antiguo Testamento de una u otra forma para que en él se dé el verdadero cumplimiento. Tomemos aire. ¿Recuerdas que Jesús dijo en una ocasión, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle el verdadero cumplimiento? ¿Recuerdas que Jesús en varias ocasiones habla de una u otra forma como una opción preferencial por los pobres, por los que sufren, por los que son marginados? Bueno, incluso Jesús dice, lo que le hagas al más pequeño, me lo haces a mí. Si leemos el Evangelio de San Mateo capítulo 25, pareciese que está clarísimo que la verdadera espiritualidad está de manifiesto en acciones y en acciones de misericordia. Esto es muy claro para San Esteban, porque San Esteban, diácono, su principal oficio era servir a la mesa a las viudas. Era la obra de la caridad. Ahora, San Esteban que entendió muy bien eso, el ayudar a los pobres, a los que sufren, a las víctimas, es porque él sabía que Dios actúa a través de las víctimas de una manera sorprendente. Así como a través del sufrimiento de José va a salvar al pueblo de esa hambruna, pues de una manera tan clara, a través del sufrimiento de Jesús, va a salvar a todo el pueblo. Y no solamente de una hambruna material, sino más bien de lo que verdaderamente está matando al ser humano. El hambre del amor, de la felicidad, de la plenitud. Hoy hay una sequía. Así como en aquel entonces había una sequía y no había grano para que pudieran comer y vivir, el día de hoy nosotros vemos que la verdadera sequía es de amor, de fidelidad, de vida, de felicidad, de paz. Y esa solamente las hacíamos en Jesús. Como te das cuenta, San Esteban al hacer esta lectura está hablando de una manera tan precisa que es Jesús el que verdaderamente va a cumplir y el quien realmente es el que va a liberarnos, no de cosas materiales como en el pasado, sino de algo mucho más profundo, de una necesidad mucho más profunda que la que había en el pasado. Preguntas que nosotros pudiéramos hacernos para profundizar más este texto es ¿Tú qué prefieres ser? ¿Víctima o el victimario? En este mundo siempre se prefiere ser el que daña al otro. El primero que pega, pega más fuerte, ¿verdad? El que no tranza, no avanza. Bueno, aquí queda claro que Dios está del lado de la víctima. ¿Tú de qué lado estás? ¿Tú quién eres? ¿El que sufre o el que hace sufrir? Segunda pregunta y que es muy importante es algunos dicen ¿Por qué a los buenos les va mal? Definamos un momento ¿A qué te refieres con ir mal? Porque la persona buena, la persona espiritual, la persona cristiana está mucho muy lejos del bien y del mal de este mundo. Al cristiano no le afecta ni los bienes de este mundo, ni los males de este mundo. Porque él está en otro nivel. José, nosotros podríamos pensar, José sufrió cuando tuvo la traición y todo eso, pero mira, Dios estaba con él. Jesús sufrió, indudablemente, pero su gozo y su alegría era algo mucho más profundo. Por eso hay que subrayarlo. Sí, Jesús sufrió, pero no rechazó el sufrimiento. Él tenía la capacidad de rechazarlo y no lo rechazó porque sabía que había algo más grande. Tú, ¿estás rechazando el sufrimiento? ¿Rechazas el dolor? Y lo he dicho, nosotros no buscamos el dolor por el dolor jamás, pero no le tenemos miedo. El cristiano no le tiene miedo al sufrimiento porque sabe que lo que él busca, lo que él espera y lo que lo hace feliz es algo mucho más allá que las cosas materiales de este mundo. Otra pregunta que es muy interesante y que la puedes hacer, la deberías de hacer es, ¿cómo lees tu vida a través de Jesús? Cuando San Esteban lee la historia de Abraham, la lee a través de los ojos de Jesús y todo cambia. Cuando San Esteban lee la historia de José, la lee a través de los ojos de Jesús y todo cambia. Tiene sentido. Cuando tú leas tu propia historia a través de los ojos de Jesús, te vas a dar cuenta que todo tiene sentido. Porque para Dios nada se desaprovecha. Que tengas un excelente día.